Esta es una toma desde las alturas de acá del territorio de la congregación Yungay Quechua. Prácticamente esta zona es un mirador. Toda esta parte que estamos observando, allí al frente, es la Plaza de Armas. Toda la montaña pertenece a la Cordillera Negra. A la derecha, lo que estamos observando ahí, es el Colegio Santinés, un colegio emblemático y el más antiguo. Lo que estamos viendo ahí, es el techo, es el mercado central de acá de Yungay. Esa es la entrada de acá de la ciudad de Yungay. Al fondo, estamos viendo, ya esa parte, es la ciudad de Yungay sepultada. Bueno, esta es una toma para, recuerdo, para todos aquellos que quisieran venir a alguna oportunidad, acá de Yungay, a predicar con los hermanos de la congregación Yungay Quechua. Gracias. Gracias.